Prito No Dice, un satélite artificial de 500 kilos Como si manda tu suegra al espacio más o menos, ¿vale? Que se encuentre en una órbita circular de una vuelta a la Tierra en 48 horas Eso es el periodo, ¿vale? Que por supuesto hay que ponerlo en segundos Tú de qué te ríes Ha dicho mandar a la suegra al periodo Esa cosa es verdad 172.800 segundos Y ahora dice ¿A qué altura sobre la superficie terrestre se encuentra? Vamos a ver, te voy a despegar todas las fórmulas, lo que tú me has dicho Para que un cuerpo de vuelta alrededor de la Tierra o cualquier otro Se tiene que cumplir lo siguiente Pablo La fuerza centrípeta Tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria ¿Vale? Si en algún momento desapareciera la Tierra ¿Qué pasaría? Que el cuerpo seguiría para acá ¿Vale? Y si en algún momento tú lo dejas parado, se cae ¿Vale? Yo siempre... El otro día se me ocurrió este ejemplo Superman vuela o salta Salta Salta, lo que pasa es que salta con una velocidad Que le permite mantenerse a la misma altura sobre la Tierra Pero en realidad está cayendo ¿Vale? Estamos así Luego La fuerza centrípeta ¿Fuerza centrípeta qué? Y fuerza gravitatoria Todo lo que tú me has dicho ¿Vale? Que la masa se simplifica con la masa Y queda que la velocidad es... Bueno, voy a poner la velocidad al cuadrado G por M partido R ¿Vale? Luego Voy a resucionarlo con el periodo La velocidad lineal ¿Tú te acuerdas que era la velocidad angular por el radio? ¿No? ¿O no te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas de cuando diste los movimientos circulares? Que era el arco El arco era igual al ángulo Por el radio Entonces la velocidad lineal Si lo dividimos entre el tiempo Era la velocidad angular por el radio ¿Te suena o no? Los radianes Que era esto Lo de la otra fórmula Que era 2pi Por el radio Partido del periodo Lo que era Ajá La velocidad angular Es El ángulo 2pi Partido del periodo ¿Vale? Porque Tiene 2pi radianes Entre el tiempo que tarda Que es un periodo Entonces yo esto Ustedes tienen que acordar también Que el arco Lo que mide esto Es el ángulo Por el radio Y de aquí despejar esto Entonces la velocidad La puedes escribir Como 2pi Partido t Por r Si pones la r aquí Realmente la velocidad Es la longitud de la circunferencia Entre el tiempo que tarda Dando una vuelta Es mucho más fácil de recordar Lo que tú lo haces En la circunferencia Es el tiempo que tarda Que es un periodo Entonces si lo sustituyes aquí Te queda Y de ahí puedo despejar Por el periodo No sé lo que me piden Me piden la altura Me piden la r Puedo despejar la r La r sería La raíz cúbica de Sí, porque r pasa aquí multiplicando Yo no te he dicho eso, Manuel Cállate la boquita ya Calcula la aceleración del satélite En su órbita La aceleración Es la aceleración centrípeta Que es la velocidad al cuadrado Partido radio ¿Vale? Dice cuál será su periodo Cuando se encuentre Igual a dos veces radio de la Tierra Esa es otra Yo no la quiero esa ¿Vale? Entonces yo quiero que me compruebe Esa fórmula Porque es lo que te voy a despejar ¿Vale? Y luego haces el C Donde lo que despejas es el periodo Y cambias radio Pero es lo que yo te he despejado Ya te he explicado dos cosas gordas Pero mañana te lo voy a hacer otra vez Mañana te voy a hacer un cuadrado Y otro de esos Pero tienes que hacer algo Tienes algo que hacer mañana Bueno, mañana hemos quedado a las 6 Puedo estar